... Partieron. En el primer lugar, por fuera, Naive Zell. A corta distancia, Atraque Le Compadre, el pata sucia por el centro. Atraque Le Compadre, el primero, el pata sucia, el segundo, tercero, Naive Zell. Cuarto, Tiki Tukidari. En el quinto, estoy en crisis. En el sexto lugar, Príncipe de Oro, Porro, Palo, séptimo, Viento Blanco. El octavo, Taimo, el noveno, ocho. Viene el electricista en el último lugar. Comienzan a girar la curva. Tiki Tukidari va quedando en la delantera. Segundo, Atraque Le Compadre. Tercero, Naive Zell, a cabeza por fuera. Cuarto, el pata sucia. Quinto lugar, estoy en crisis. El sexto para Taimo, por fuera. Entrando a tierra derecha. Séptimo lugar, Príncipe de Oro. El octavo para Viento Blanco, noveno, ocho. Último, sigue el electricista. Van a enfrentar los 300. Tiki Tukidari en el primer lugar. Segundo, Naive Zell. A medio cuerpo, acortando distancia. El tercero para Atraque Le Compadre. Cuarto, el pata sucia. Naive Zell toma el primer lugar. En los últimos metros, se aventaja a dos cuerpos. Aumentó a tres. Naive Zell fácil. Gana Naive Zell por tres cuerpos a Tiki Tukidari. El tercero, estoy en crisis. Cuarto, lo define el pata sucia. Con Atraque Le Compadre. Después llegaron Ocho, Príncipe de Oro, Viento Blanco, Diamond. En el último, el electricista.